¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de moda. Hoy vamos a hablar sobre gafas de sol. Me habéis pedido muchísimo que os enseñe mi colección de gafas. La verdad es que no tenía pensado hacer un vídeo como este, pero habéis sido tan insistentes y no me ha quedado otra que hacerlo para vosotros. La verdad es que no me había dado cuenta de que tengo una buena colección de gafas porque lo cierto es que a lo largo de los años he ido recopilando un montón de modelos, diferentes estilos, y me he dado cuenta de que después de las gafas de sol y los bolsos, las gafas de sol son mi complemento indispensable. Soy incapaz de salir de casa sin unas gafas de sol. Da igual a donde vaya, el día que haga o qué plan tenga. Siempre hay sitio en mi bolso para unas buenas gafas de sol. Como podéis ver, en mi nuevo vestidor he reservado un buen espacio en este cajón para mis gafas. Para mí es súper importante tenerlas a la vista, donde yo pueda verlas, porque cuando preparo una de mis looks no me gusta improvisar las gafas. No soy de las que digo, buah, cojo la primera que pillo y ya estáis algo de casa tan contenta. No. Me gusta mucho coordinarlas con el estilo de look que lleve ese día. Como habéis visto, tengo gafas de formas muy diferentes, pero si me preguntáis cuál es mi favorita, os diría la que tiene forma de ojos de gato. Estas, por ejemplo, con tachuelas en la montura son de mis favoritas. Me las pongo muchísimo y es que esta forma me parece que es muy lady. Es muy elegante, apta para diferentes tipos de ocasiones, tanto como para ir a la piscina, como para un evento especial o incluso para ir a trabajar. Estas otras gafas en tonos claros son de mis favoritas. Me las habréis visto un montón en mis looks con tonos pastel. También de Dior tengo estas que son un estilo muy clásico. Me las pongo muchísimo cuando es totalmente de negro o a lo mejor con una camisa blanca para cuando quiero ir muy sofisticada. Siguiendo la misma línea, estas de Dolce & Gabbana. No sé si lo veis bien, pero tiene una montura transparente con dibujo negro de encaje. Súper, súper elegantes y especiales. Me encanta este diseño. Otras de Dolce & Gabbana, esta vez en rojo. Me gustan muchísimo porque me recuerdan a las típicas que llevaban las divas de Hollywood del cine clásico. Son muy sofisticadas, perfectas para dar un toque de color cuando voy toda de negro o de blanco. Estas gafas estilo retro ya sabéis que son una de mis novedades de esta temporada. Me encantan porque son súper ponibles con la montura dorada y el toque blanco que combina súper bien con todo. También tengo este otro modelo con la montura glitter en azul, que no son nada discretas, pero me encantan. He de reconocer que tengo una seria adicción a las gafas de sol con cristales de espejo. Tengo en todos los colores, en rosa clarito, en fucsia, en azul, verde, amarillo. Ahora os voy a ir enseñando porque de verdad a mí me chiflan. Son súper divertidas, me parecen perfectas para dar un toque de color y súper atrevidas a cualquier look. Son súper divertidas, me parecen perfectas para dar un toque de color. Este año además se llevan muchísimo las gafas de espejo de pantalla completa. O sea que el espejo llega a toda la montura, incluso también en las patillas. Este modelo me encanta, es súper especial porque tiene el nombre de mi blog en la patilla. Estas gafas de espejo estilo futurista me chiflan. Me parecen geniales para dar un toque sport a cualquier look. Creo que las gafas más estrambóticas de toda mi colección son estas, con los cristales redondos, de espejo y montura en zigzag blanco y negro. La gente cuando me las ve me dice, wow, ¿a dónde vas tú sin gafas? Y yo les digo, me encantan, son de mis favoritas, geniales para dar un toque diferente a cualquier look que me haya quedado un poquito soso. Estas gafas de Prada también son súper extravagantes, estilo barroco. Es un modelo muy clásico de la firma que a mí me encantó. Me acuerdo que me encapriché con ellas hace tiempo y me las pongo bastante y eso que ya tienen sus años. Más modelos curiosos, estas en rosa fucsia, son de terciopelo. La montura es muy suave, muy bonita, aunque tengo que tener cuidado de no mojarlas cuando voy a la piscina. Estas otras gafas redonditas con la montura en nácar blanco me encantan porque son como muy preppy, sale dando un toque muy Paris Hilton a cualquier look. Pero no todos son modelos llamativos en mi colección. También hay muchas gafas clásicas, sencillas, como estas en negro, que como veis, salvo por la patilla que tiene un detalle plateado, son súper ponibles, combinan bien con todo y son un clásico que yo creo que me van a durar siempre. Lo mismo ocurre con estas gafas de Karei, son las clásicas que yo creo que todas deberíamos tener algunas porque son un básico. Si vas a invertir en unas buenas gafas de sol, yo desde luego os recomiendo que vayáis a por un modelo de este estilo. O sea, que combinen con todo, en marrón, en tostado, pues según lo que os veáis más favorecidas. Si me preguntáis cuáles son las gafas que más se van a llevar este año, desde luego las que son con cristales de colores transparentes. Estas, por ejemplo, me encantan, mañana tengo una fiesta estilo año 70 y me las voy a poner. Lo único que es que yo siento como que no protegen del sol tan bien como las que tienen el cristal más oscuro, pero son súper bonitas. También tengo este otro modelo con los cristales en degradado, en pieza rosa y termina en amarillo, súper originales. Con forma de corazón, que son una monada, por favor. O sea, a ver, no me las pondría para ir a trabajar ni para un evento serio, pero para un día de playa o salir con las amigas, son súper divertidas. Para el final he dejado estas gafas que para mí son súper especiales porque me acuerdo que me encapriché con ellas hace mucho tiempo. Son un modelo que no sé si recordaréis con forma de mariposa de Prada y recuerdo que yo les se la pedí a mis padres que me las regalasen y me dijeron hija, no te vamos a regalar unas gafas de Prada con ese precio. Entonces no me quedé otra que ponerme a trabajar y me tiré una semana santa entera trabajando solamente para pagarme estas gafas. Por eso las guardo con mucho cariño, están ya bastante usadas, un poco sucias, pero no sé, las guardo porque me hacen recordar que para conseguir cosas que de verdad te gustan hay que esforzarse y trabajar muy duro. Bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, me he repasado muy bien probándome todas mis gafas. Ya sabéis que si queréis saber dónde las he conseguido, cualquier cosa, pregunta, dudas que tengáis podéis dejar aquí mismo un comentario que yo siempre respondo. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. ¡Nos vemos pronto!